Cuando la aurora vierte su fúlgido raudal y empieza por las calles la gente a transitar más blanca que la espuma que hierve en el champán alegre la mezquita hacia el mercado va Cuando la aurora vierte su fúlgido raudal y empieza por las calles la gente a transitar más blanca que la espuma que hierve en el champán alegre la mezquita hacia el mercado va con mi rebozo azul y mi peinado así a mil caballeritos les voy a hacer pili con mi rebozo azul y mi peinado así a mil caballeritos les voy a hacer pili Cuando vuelvo a mi casa traigo otra cesta tomates, hierba, buena y rechuga fresca y aquí en mi alma los tirocos más tiernos de quien me amas Cuando vuelvo a mi casa traigo otra cesta tomates, hierba, buena y rechuga fresca y aquí en mi alma los tirocos más tiernos de quien me amas no es posible resistir que la mezquita el encanto pues se conmueve hasta un santo al ver su terno lucir no es posible resistir que la mezquita el encanto pues se conmueve hasta un santo al ver su terno lucir 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 ¡Gracias!